Baila Lucy, Baila Lucy, te llevo dentro de mi corazón Lucy, tú me cautivas con tu caminar Lucy, te quiero mucho con inmenso amor Lucy, no me atormentes, me vas a matar Yo te quiero mucho, linda morena Ya no me castigues con tu mirar Esos lindos ojos que Dios te ha dado, mira me van a matar Yo te quiero mucho, linda morena Ya no me castigues con tu mirar Esos lindos ojos que Dios te ha dado, mira me van a matar Baila, Bicú, mi morena, baila Gózala, tritita, gózala Lucy, te llevo dentro de mi corazón Lucy, tú me cautivas con tu caminar Lucy, te quiero mucho con inmenso amor Lucy, no me atormentes, me vas a matar Yo te quiero mucho, linda morena Ya no me castigues con tu mirar Esos lindos ojos que Dios te ha dado, mira me van a matar Yo te quiero mucho, linda morena Ya no me castigues con tu mirar Esos lindos ojos que Dios te ha dado, mira me van a matar Esos lindos ojos que Dios te ha dado, mira me van a matar